106.5 por la oportunidad de dirigirnos a todo el país especialmente por clarificar algunas situaciones que fueron expuestas el pasado jueves al parecer a ustedes vieron mal la información de la fecha en que la otra empresa registró el nombre nosotros sobre ese aspecto retamos a esa empresa a que presente la fecha públicamente en que supuestamente registró el nombre, es decir los primeros en registrar el nombre Uber en República Dominicana fueron el señor Kelvin Heriberto Santana como establecimos ahí, eso por un lado y bueno, necesitamos incluso a UNAPI a que presente cualquier información que pueda aclarar eso eso por un lado por otro lado, nosotros sabemos como en el mundo del comercio a veces se copian cosas de un lado y de otro y esto no necesariamente significa que haya una deslealtad o que haya una situación de, digamos, de nobleza o algo parecido por ejemplo esa aplicación que hoy es muy conocida en el mundo que tiene menos de 5 años que es reciente no la inventó el dueño de esa aplicación la inventó un señor que se llama Gail Florengo que hoy en día incluso refuta lo que está haciendo David Cox que es el dueño de Uber en el mundo pero es quien la inventa y este luego la copia y la ha hecho famosa pero también sobre el nombre don Julio nosotros nos preguntamos ¿usted cree que si esta persona Kelvin Heriberto Santana hubiera este nombre lo hubiera registrado con posterioridad a la otra empresa se lo hubieran dado en Monapi conociendo usted tanto la firma de abogados como el poder económico que tienen esta gente en el mundo yo pienso que no es decir yo pienso que es todo lo contrario y eso en algún momento la NAPI como entidad reguladora tendrá que clarificarlo públicamente porque es una situación que la ponen entre dicho como entidad reguladora de ese sector eso era básicamente lo que queríamos resaltar y bueno y agradecerles profundamente la oportunidad que nos dan de hablar sobre esto bueno pues muchas gracias al doctor Willy Ramírez que es el abogado de Uber Tassi SRL aquí en República Dominicana señores por otra parte tenemos aquí a la embajadora Dominicana en Francia Rosa Hernández de Grullón para conversar con ella sobre la situación de Francia y particularmente de la comunidad nuestra la comunidad Dominicana buenos días embajadora ¿cómo está usted? muy buenos días Julio me imagino que eso así es así es aquí estamos Julio Martínez Pozo José Laluz Eury Cabral los caballeros primero después Yolanda Martínez y Marilena Núñez buenos días estoy de acuerdo bueno pues para que nos diga en estos momentos cuál es cuál es la situación de Francia y cómo se percibe el asunto desde la embajada y bueno en la mañana de hoy justo camino a la embajada me detuve en la plaza de la República Francesa para encender unas velas en nombre de la República Dominicana como muestra de la solidaridad con la cual el pueblo dominicano acompaña al pueblo francés fíjense la ciudad de París está en permanece tranquila aunque conmocionada con los hechos y se aprecia una aparente normalidad si bien no se observa mucha fluencia de personas como es de costumbre en la calle como la mayoría de los dominicanos saben en la noche del viernes se registraron seis ataques simultáneos los cuales produjeron en un margen de 30 minutos sucedió todo eso el primero consistió en tres explosiones cerca del estadio de Francia donde el presidente francés estaba presente en un juego de Francia y Alemania en un encuentro ambusoso entre Francia y Alemania minutos después de eso se produjeron dos balaceras frente a unos restaurantes con un salo de 23 víctimas pero el ataque realmente fue la sala de concierto de Bataclan que fue un lugar donde se registró la mayor cantidad de víctimas alrededor de unas 89 ya ustedes más o menos saben cómo sucedió ahí en Cataclan los hechos son horrendos sabemos que no hay dominicanos afortunadamente entre los fallecidos y entre los heridos hay la posibilidad de que haya algún dominicano no, mira en cuanto a los dominicanos que se encuentran en Francia hemos colocado un número telefónico un número telefónico para que los familiares o amigos de la embajada se informen y nos informen no hemos recibido hasta ahora ninguna llamada a ese teléfono que lo tenemos desde el viernes de la noche y hemos estado en contacto permanente con las delegaciones con los estados de UNESCO con el consulado y todo el personal de la embajada que estamos aquí laborando hoy normalmente y en ese sentido me permite informarte también que hasta el momento no se ha registrado dominicano entre las 103 víctimas o sea de los 129 víctimas hay identificadas ya 103 o sea por las autoridades francesas de las 26 que quedan por identificar o sea no tenemos ninguna información de que pueda haber posibilidad de ningún dominicano y dentro de los 352 heridos obviamente no hay están identificados porque ellos pueden hablar y comunicarse con sus familiares no hay dominicanos de sus familiares no hay dominicanos tampoco embajadora cuchita la 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 imposición de un estado de emergencia trae consigo algún tipo de restricción para fines de viajes hay personas que tienen familiares que viven allá que tienen pensado verles y para los dominicanos que están residiendo allá qué tipo de restricciones fronterizas si hay alguna implica este estado de emergencia no absolutamente aquí no hay un estado de emergencia o sea hay un duelo nacional sí pero aquí todo todo el mundo está circulando en la frontera lo que tienes que tener una buena identificación que antes tú sabes había mucha flexibilidad en las fronteras acá pero realmente no hay ningún los vuelos siguen normales los aeropuertos normales hay una circulación normal en toda Francia perfecto doña rosa después marielena núñez de este lado después de hechos terroristas hay un ambiente de terror no solamente en el país que ha sido víctima sino en todo el mundo recordamos después del 11 de septiembre que la gente tenía terror abrir un sobre por la amenaza de una guerra química en este caso ese miedo generalizado ese terror ¿se percibe allá aunque usted ha explicado que la ciudad ha ido más o menos normalizándose aún en medio de las medidas de seguridad? no creo que todavía haya este pánico por ejemplo ayer había como un homenaje en la plaza de la república anoche y alguien me imagino que ya las autoridades han identificado quién y yo lo que ellos le llaman un petardo a nosotros un montante algo así y se creó un pánico de las cientos de personas que había se desplazaron algunas que cayeron o sea realmente hay 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 miedo pero las autoridades han ido informando también desde que ya tienen identificados a los terroristas a los que se murieron que en su mayoría han dicho sea de pato han sido franceses entonces eso le ha dado una especie de tranquilidad a la población pero de que hay miedo hay miedo y la doña Rosa y la la población con respecto a la medida del bombardeo que fuerzas armadas francesas iniciaron horas después de los ataques a ciertas localidades de Siria ¿no? de de ISIS como campo de entrenamiento y base de operaciones del estado islámico en Siria así es ¿cómo ha reaccionado señor embajador? estamos conversando con la embajadora Rosa Hernández de Grullón embajadora dominicana en Francia en el sol de la mañana ¿cómo ha reaccionado la población ante esta respuesta del presidente Hollande? bueno ha habido un silencio inclusive la prensa porque tenemos la embajada puesta a la televisión la noticia no han habido comentarios ni a favor ni en contra no sé si esperan no sé no sé por qué pero no hay reacción realmente por lo menos de los medios de comunicación y de la población no me imagino que eso pienso es una manera de tranquilizar a los familiares de las víctimas y al pueblo francés también de que si el estado francés está en disposición de combatir a los terroristas Doña Rosa en los últimos en las últimas horas ¿qué información ha dado el gobierno francés en torno a la persecución del que estaba todavía ¿verdad? vivo y de las situaciones que acontecieron para preparar esos atentados sí creo que se llama Omar Ismael el perseguido que es uno de los hermanos de los de los terroristas de de Bataclan de Bataclan sí sí cada diez minutos por lo menos se llama Salah la televisión la foto todo está siendo buscado en algún momento se ha dicho que entró a España pero todo eso no está no es las autoridades que lo han informado pero están a la búsqueda de este ya tienen cinco de los siete identificados de los siete terroristas o sea que realmente no hay están a la búsqueda de este ya Doña Rosa toda nuestra atención está en los atentados terroristas del viernes pasado en París y sus consecuencias pero hay un caso muy sonado con relación a República Dominicana y Francia que se mantiene y es el caso de los pilotos franceses que hizo la embajada dominicana en Francia con relación a este a este escándalo bueno muchas cosas primero te diré que yo presenté mi credencial en febrero 2013 y en marzo 19 de ese mismo año atraparon el avión Falcon 5 en Punta Cana desde ese momento he estado en comunicación con las autoridades francesas sobre el caso toda mi gestión ha sido vamos a decir acompañada del tema de los pilotos yo traje la sentencia ya firmada aquí se la entregué a las autoridades antes de que ellos se escaparan se vieran acá y realmente he tenido ya tres reuniones con las autoridades de alto nivel del estado francesco relaciona a eso donde ellos realmente nos han garantizado y no teníamos duda de ello de que el estado no apoyó esa fuga ellos están en Marsella apresados por casos anteriores que tenían que ver con eso pero no me quiero meter muy profundo en el tema de justicia pero nos han dado mucho apoyo inclusive uno de los abogados de los pilotos en un momento dijo que ellos habían sido apresados aquí para complacer a la República Dominicana bueno pues muchas gracias a doña Rosa Hernández de Grullón la embajadora Dominicana en Francia gracias embajadora gracias gracias a ustedes que pasen buen día igual muchas gracias son las 9.42 minutos las 9.42 minutos no los pilotos no estaban en Bataclan no estaban ahí hay que decir Julio 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 ley tu pensamiento ay Julio en Bataclan ellos son ellos son capaces de declararse muertos ahí pedime la persecución es una jugada perfecta yo pensé que era que tú la banda que estaba una cuartada perfecta la banda que estaba tocando es Capoylesa ellos pudieron salir la salida de emergencia del eleccionario el que andaba con ellos que vendía los promocionales del grupo murió y a un directivo ahí murieron 80 en Bataclan a un directivo de la firma de la firma la distribuidora musical la que lo grababa que estaba también viendo la actuación lamentablemente no pudo salir un periódico El País tiene una relación de las víctimas universal y eso es conmovedor yo vi ese video eso da cuando uno escucha la biografía el historial profesionales jóvenes haciendo una una obra maravillosa por la forma como te lo ponen pero recuérdate que yo dije que Francia bombardeó 20 veces 20 veces ahí debe haber una gran cantidad 20 veces 20 veces 20 veces Martí nos invita a una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del tercer festival oye pero pero Víctor déjame hacer mi historia a mí cállate ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas? es la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del tercer festival del humor Luisito Martí este miércoles 18 de noviembre entonces hay la expresión de que te vas a de las risas entonces miren de que viene acompañado a la invitación de un pamper por eso usted se va a de las risas ¡Cállate y fuera! ¡Cállate y fuera! ¡Cállate y fuera!